Este es el voz de la resistencia. Una crisis sociopolítica se profundiza en Perú, luego de que una lucha de poder llegara a su clímax con la detención del presidente Pedro Castillo, bajo los cargos de rebelión y conspiración. El 7 de diciembre de 2022, Castillo fue detenido por grupos de élite de la policía peruana. Apenas unas horas antes, había firmado un decreto para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. El jueves 15 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de Perú determinó que el presidente, quien no ha sido declarado culpable de ningún delito, permanecerá detenido por 18 meses mientras es investigado. Para entender esta compleja crisis, hablamos con Anaí Durant, quien hasta febrero de 2022 fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables bajo Pedro Castillo, y formó parte del equipo que elaboró el plan para los primeros 100 días de gobierno. Durant es licenciada en Sociología por la Universidad Mayor de San Marcos, y máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene un doctorado en Sociología de la Universidad Autónoma de México, y es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Bueno, efectivamente acá en Perú vive una crisis política ya de varios años, la viene arrastrando ya de varios años. Del 2016 a esta parte hemos tenido siete presidentes, siete presidentes en siete años, es casi uno por año. Ha sido una inestabilidad creciente derivada de la transición del 2001 cuando cae Fujimori, y que no hace las reformas que debe haber y que deja una constitución con un régimen bastante híbrido, ¿no? Entre parlamentarista y presidencialista, por un lado. Y por otro lado también con una población largamente excluida, que en 2021 puso un presidente cercano a ellos, ¿no? Como fue Pedro Castillo, un campesino, maestro rural, etcétera, y que nunca contó con la aceptación de las élites, ¿no? Unas élites que primero inventaron un fraude, que luego hicieron también todo lo posible para sacarlo del poder, incluso antidemocráticamente, en combinación con la justicia, etcétera, y que bueno, lograron su objetivo la semana pasada, tras un intento de él de disolver el Congreso, digamos que se adelantó, pero este intento fue fallido, y el Congreso finalmente lo destituyó, ¿no? Esta salida de Pedro Castillo, forzada por el Congreso, ha generado finalmente esta celebración del Congreso, que es finalmente el lugar donde se ha trincherado la derecha y la clase política, ha significado la indignación popular, ¿no? Esto es algo que se veía venir sobre todo porque es un Congreso absolutamente deslegitimado. Apenas tiene 6% de aprobación ciudadana, la gente odia al Congreso porque siente que ahí se concentra lo peor de la clase política peruana, la que hace negocios, la que legisla para las empresas, la que se cubre entre ellos con el fuero parlamentario, hay un congresista acusado de violación, otro acusado de malversación de fondos, en fin. Y ellos han sacado a su presidente, y esto creo que empieza a destapar la indignación ciudadana. A la fecha hoy tenemos nueve muertos, tenemos casi 120 heridos, tenemos cinco aeropuertos internacionales tomados, hay estado de emergencia nacional. La única respuesta que ha dado la señora Boluarte ha sido la represión, ¿no? Como digo, decretó estado de emergencia. Y es una crisis muy profunda que ojalá se tome la, sea como la posibilidad también de resolverla, de ir a las raíces, ¿no? Y tratar de encaminar las demandas de los manifestantes que han seguido, ¿no? Da la impresión de que las fuerzas que están detrás de cada actor en esta crisis, en el caso del presidente Castillo es un apoyo popular y restricto o en relación, en reacción a lo que usted expresa del Congreso y su rechazo como símbolo del poder de la derecha y del poder de las viejas propuestas políticas que la gente ya está harta, ¿no? Y... Siga. Sí, sí, bueno, efectivamente, Pedro Castillo ha mantenido, pese a toda la brutal campaña de desprestigio desde todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación fueron parte de estos grupos que nunca aceptaron su triunfo, que siempre estuvieron conspirando también para sacarlo del poder, él ha mantenido un núcleo duro de apoyo, de respaldo popular de casi el 30% de la ciudadanía, justamente esa ciudadanía movilizada, más excluida, rural, indígena, que ahora está movilizándose, ¿no? Y la plataforma es bien concreta de la gente, cierren el Congreso, es de lo primero que quieren, cierren el Congreso. En segundo lugar, la libertad de Castillo, no necesariamente la restitución, pero sí por lo menos su libertad porque se ve arbitraria la detención, la forma en que está siendo tratado, en el saneamiento que está existiendo. Y finalmente, la Asamblea Constituyente, ¿no? Convocar un referéndum sobre una nueva constitución, que es una demanda que estas élites se han negado sistemáticamente al punto de que el Congreso aprobó una ley ante referéndum. O sea, es increíble, esto está judicializado, yo creo que se va a llevar a instancias internacionales, porque el derecho al referéndum es algo básico en toda democracia y no puede anularlo el Congreso, ¿no? Y sin embargo lo hizo, ¿no? De hecho esa es una de las cuestiones que el presidente, lo llevó al presidente a hacer cuestión de confianza y tratar de forzar al Congreso, pero bueno, no lo logró. Da la impresión de que en este momento es más allá, como decíamos al comienzo, de ser una crisis de legalidad, es una crisis de poder. El presidente Castillo no ha sido acusado, simplemente está siendo investigado, lo que aún en la Constitución peruana dice ahí, que tienes que ser acusado para poder que se tome acciones en contra tuya, ¿no? No simplemente investigado. No, es que ahorita no hay legalidad, ¿no? O sea, con el presidente Castillo se han saltado todas las vallas de la legalidad, porque él sigue siendo un expresidente constitucional, por último, digamos, y ya se reconoce también su destitución exprés, que incluso está en cuestionamiento. Él no renunció, él se le sacó destituyéndolo con una figura que no era la que se debía. Incluso el fuero que le asiste durante un año, ¿no?, que todos los presidentes no pueden ser investigados, debería pasar por una acusación constitucional en el Congreso, en fin, una serie de procedimientos. Todo eso ha sido obviado. En dos días se le ha levantado este fuero constitucional y está haciendo con una prisión preventiva también arbitraria. Entonces, si hay una situación de no respeto, de irrespeto al debido proceso, que creo que en estos momentos se está sumando al descontento de la gente, que no solo le han destituido a su presidente, no solo le ha destituido a su presidente un Congreso ilegítimo, irresponsable, sino que también lo están tratando con justicia, ¿no? La siguiente pregunta que se me ocurre es el por qué, en el sentido de que, obviamente, esta es una tensión política y social que viene arrastrando el Perú desde hace muchos años y es, obviamente, muchos factores que están ahí, ¿no? Pero, ¿hubo algún acción del presidente Castillo contra una empresa, contra alguna política, contra algún sector de la economía o tratando de reinar en ciertos sectores de la economía? ¿Qué fue lo que fue el detonante de esta crisis? Es que no hubo detonante. Desde el comienzo ellos desconocieron el triunfo de Castillo ya en sí por lo que representaba. Alguien que no es de la clase política, que viene de... O sea, no podía ser presidente, para empezar, un indígena, un indio, un campesino, ¿no? Como ellos le decían, un analfabeto funcional, lo decían así abiertamente, ¿no? Inventaron un fraude. Aquí la derecha peruana no reconoció el triunfo de Castillo, ¿no? Entonces, es increíble. Inventaron un fraude impugnando votos indígenas. Simplemente, como digo, también por este componente de clase, ¿no? El Estado patrimonial que siempre ha tenido la derecha peruana. Y una vez en el gobierno, claro, el presidente intentó hacer algunas reformas, pero a los tres meses ya tenían la primera moción de vacancia. Entonces, tampoco es que dejaron gobernar, ni desplegar, ni, como tú dices, alguna cosa concreta que los llevara a decir, no, me lo saco. Simplemente, nunca lo quisieron. El mensaje es muy claro. Nunca más uno de estos debe gobernar, ¿no? Este es algo que debemos... que sigue siendo nuestro Estado, de las clases altas pudientes dominantes, ¿no? Y, bueno, ese es el resultado y creo que es nefasto para la democracia a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Una última pregunta. Me da la impresión de que es una situación sin salida porque si abren una constitucional o abren una nueva elección, parece ser que el apoyo popular no necesariamente estaría del lado de la gente poderosa y de los grandes negocios que están representados por las fuerzas políticas del Congreso. Yo creo que van a tener que ceder, en cierta medida es algo similar al estallido chileno, digamos, en la demanda, en la masividad de las protestas, aunque, claro, no están centradas en Lima, es distinto cuando están fuera de los centros de poder, ¿no? No, más bien en las zonas más pobres, campesinas, indígenas. Pero algo va a tener que ceder este Congreso, ¿no? Por lo menos el adelanto de elecciones no al 2024, como anunció la presidenta, por lo menos el referéndum constituyente, un trato mucho más justo a Pedro Castillo, ¿no? Entonces sí creo que si no abren eso, dudo mucho que les resulte solamente la militarización, ¿no? Eso no es el camino, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!